Cuando pierda las partidas, cuando duerma la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deja en paz, cuando siente miedo de su silencio, cuando cueste mantenerme infiel, cuando se reveren los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguida o frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vieira soplan fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie, resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! Cuando el mundo pierda toda mi agia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apaña de la hostagia, y no reconozca ni mi voz, cuando me amanece la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido o frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie, resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. ¡Eh! Cuando pierda la partida, cuando duerma la soledad, Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deje en paz Resistiré, erguido frente a todo Me volveré de abriero y hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junco que se dobla pero siempre sigo en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Resistiré 3 Lo меньше Y aunque los sueños se me confes Resistiré, Mighter, Lo sad Y aunque los sueños se me rompan en took Y aunque los sueños se me rompan en parte